salta 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 bueno niña pati o doña pati verdad se va a molestar conmigo este quiero que me de por ahí las instrucciones que es lo que van a hacer estas hipotas mientras tanto mire yo voy a mandar a estos hombres allá que van a traer la leña porque mire esa es la ventaja por acá de que vive a la orilla de la montaña don manuel hay algo bien interesante por acá bueno el comal si no es de barro solo eso falta solo eso falta para que sea completo el combo porque las tortillas que se hacen así quebrados en piedra así en molinito quedan pero ricas y más cocinadas en comal de barro va que tienen otro toque bueno vamos a enviar a estos hombres por allá ya voy a ir a ver dónde andan hoy no vuelva a decir eso es porque no se tomó el huevo hasta las cejas se va bueno diana le voy a entregar la cámara por favor mientras que cuidado voy a seguir haciendo la masa porque le encanta si le abunda bastante del día yo en eso si nunca yo en eso si nunca he hecho más y aquí tenemos a él y en cámaras para todas las fans no puede terminar de aflojar no sé por qué me dices pero que este maíz es maíz caliente y ahí tenemos a las muchachas lo que es pelando verduras yo decía una cosa Karen y Andreita digan yo siempre soñaba como le dije con ponerle un motorcito a estos molinos ajá por allá unos amigos en el norte lo que hacen es que les quitan esto ponen un cubo acá y le ponen un taladro para moler el elote para no estar dando vueltas así como el elote más blandito ajá pero yo pensaba una cosa y gracias a dios se concedió cuando yo estaba pequeño decía yo ¿por qué no tengo un molino con un motor? para no estar haciendo masa dándole vueltas ajá para no estar cansándose ahí dándole vueltas y fíjese que siempre los deseos y los esfuerzos pues han valido la pena ahora ya no le doy vueltas tan anón ajá ahora ya tiene el molino de motor ahora si tengo uno con motor si ajá pero tampoco verdad pues me echo para acá donde hay que molerse pues dios quiere que me conceda a mí claro si lo pide con fe pues si lo va a tener pero dios que si porque mire aquí es difícil para ir a los molinos si le queda bastante lejos queda lejísimo si como así es que mejor todos los días en cada tiempo estamos ahí dándole vueltas al molinito ajá aunque yo no cuando mi esposo está él la hace él la hace para el almuerzo me la hace el muchacho que tengo y agrandecito ajá y ya para la cena pues a veces la hace él a veces la hago yo pero casi que yo no hago ajá casi no la dejan hacer la masa me dice el niño grande si yo hago la masa y te tortellan está bueno que le ayude ajá venamos por acá y te enfoquemos por ahí lo que se está haciendo y y de cuando acá pues yo creo que la gallina ya está en el fuego usted ajá sí ya está ahí queriendo herver no sé por qué están partiendo la verdura las muchachas ya me están gritando ganas de ponerla ahí a adorarla sí está bueno pues ya la vamos a adorar hoy tengo ganas de echar una tortilla yo está bueno que se anime y las muchachas que nos cuentan bueno aquí pues están picando la verdura ¿no? sí está bueno entonces así me gusta que te molino miren no más mmmm pónganmelo aquí pues así me gusta que esté le queda más fácil cuando ya llegaba así ah ya sabido que había terminado sí vaya vaya terminó la primera tolvada ahora yo le quiero hacer una pregunta oigan bien ajá yo le quiero hacer una pregunta a usted a la que está detrás de la cámara y a la que está detrás de la cámara ajá diga Andrea Karen y Diana diga quien va a repasar la masa mmmm no sé yo de la piedra buena lección ahí está eso es lo que yo quería saber ¿de qué? quiénes eran las que iban a a darle ahí porque esta masa hay que la piedra ajá sí yo eso como le digo yo eso nunca lo he hecho no ni una vez lo he hecho yo soy yo de mi abuela bueno mi abuela ponía pero bueno Andrea vaya nunca aprendió el atrevimiento por aquí en vez de la niapati por ahí está bueno la piedra y amajarla ¿qué? amajarla sí hay que amajarla para para pasar en la tierra ajá que si no no se puede lo que dice niapati ¿cómo lo hace usted niapati? así es así la tierra y de ahí la masa ahí en la tierra para irla pasando está bueno cada masa se va sacando ahí de la piedra sí sí a ver a qué les puedo ayudar yo ¿digo? no después que hagan la tortilla usted yo la puedo tirar al caumán jajajaj ah bueno ¿cómo se hace? ¿de vuelta a la tortilla? pero él puede 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 ¿usted puede voltear la tortilla? sí hombre pero si ya más de alguna vez ya se ha quemado ¿que si me he quemado? varias veces hasta con el escape de la moto jajajaj 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 cuando uno por primera vez este lo ponen a tortillar y cuela uno dice ¿cómo voy a dejar para voltear las tortillas? ¿no hombre? y se quema todo hay perdón de que ella te preguntó ¿cuántas veces le jaló las orejas a su mamá y por qué no podía tortillar? ¡agle se construye! mire que lastimosamente pues yo no me creí en mi mamá no ¿no? sí, no yo aprendí sólo así de ver mi prima también me crie porque no tuve mamá ni tuve quien mi prima no me decía mira, aquí aprendí esto se hace así esto principia yo los pocos que he aprendido a tortillar porque no lo van a hacer grandes comidas porque no es que hay vacinarse para que solo gallinas sienten jajajajaj Pero lo aprendí solo viendo cómo prepararon. Usted sola, digamos, porque no le enseñaron. No tuve quien enseñar. No sé por qué. Yo me dejó mi mamá tenía año y medio, dice. Año y medio. ¿Y ella falleció? Ella falleció, ella murió. De esa edad que me quedé. Así es que no tuve que le guiara las orejas para que se sienta. No sé por qué, Marate, pero si no son primas, son hermanas. ¿Con quién? Con la esposa de Samuel. ¿Con Naime? Somos hermanas. Va, que sí, ¿verdad? ¿A quién se parecen bastante? Sí, se parecen bastante. Sí, con ella somos hermanitas. Pues algo así supe yo, que la misma historia que ella cantó está contándole. Yo me voy a votar este animal. Esa misma porque sí, lastimosamente, pues así fue el destino de nosotros. Elía, ¿y tú? Sí. Sí. Ajá, así es que... Entonces no tuve la oportunidad de que hablar en las orejas. Sí. Pues fíjese que yo, mi mami no, solo me puso a tortear, pero ella tampoco no, a mí no me anduvo. Tienes que ir jalándome las orejas para que aprendiera. Sí. No, yo solita. Ah, como pudiera. Esa agua va a agarrar. Yo iba a aprender. Pero no la va a pasar. Ajá. Porque un día me mandó al molino y me dijo, oye, usted le toca a tortear. Bueno, yo afligida, pues como no podía. Sí, así es. Pero ahí hicimos el intento y gracias a Dios ya podemos. Fíjese. Se apriende. Sí, sí, se apriende. Dígame. ¿Vamos haciendo la masa, no, a mí? O como otra atorbada. Como se fueron a traer la lengua hasta, mire, pues. A ver si me dejaron ser vivo. Imagínese. Castigado. Castigado es la niña Pati que lo dejaron. No, castigado. Con hambre está allá. Corol está poniendo la masa. Corol que la está haciendo rapidito. Agarran frenos todavía, mira, me quedó. Ajá, ya ves. Y aquí las muchachas van a preparar la masa para poder tortierla. Póngale sabor, perionita, póngale sabor. Vámonos muchachos, ustedes pueden. Póngale saborcito y vamos. Porque son los ejotes para la sopa. Sopa, la sopa. Ahí es. No la puedo gustar. Mire, la niña Pati tiene un carisma usted que es por vida. Sí, estoy contenta. No, yo digo que no. Que no, dice. Sí, yo digo que no soy tan contenta. ¿Por qué no? ¿Por qué dice que no? Mire, mira, sonríe. No, pues bendito Dios, aquí así nos mantenemos todo el tiempo. Cuando mi esposo pasa en casa, así igual. Sonriendo. Me alegro. Con los niños, con todos aquí. Sí, está buena. Y aquí está la sopa ya, ¿qué está? ¿Qué pasa, pues, Karen? Castidando a punto. Miren, la gallinita. Ya, está un cuerpo ya, la gallinita. Se mira tan deliciosa esa sopa que... Más hambre me dio de verla. Si no es mentira que da hambre. No, como ya es hora de almuerzo ya. Por eso. Voy a intentar, Elías. Sí, sí, yo no me quedo con nadie. No, sí, ya puede. Vámona, Elías. ¿Usted puede? Sí. Pues sí. ¿Por qué no? Pues con intentarlo. Yo digo que sí. Y si alguien necesita darle otra patada, la majarota. Sí, si hay necesidad, sí. Yo siento que esta masa está muy... Muy dura. Muy dura. ¿Vas que sí, da? Sí. ¿Ya ves? Ya ves que yo he usado, pero tampoco me equivoco por tanto. Ajá. Pues para los amigos... ¿La masa la pasé? Sí. Bueno, quiero que vean que ella experta, ¿va? ¿Está buena, sí, niña Pati, o le falta todavía? Es que hay que prepararla bien. Le falta bastante. Porque yo siento que está muy dura. Sí, pero le voy a poner el juego al comando una vez para ir aprovechando ya. Porque lo que siento yo, ¿sabes qué? Que necesita que esa masa, si no me equivoco, que esté un poquito más bonita para sentarnos la piel. Sí, así es. Ah, que sí, ¿va? Pues para los amigos suscriptores que estuvieron pendientes de este video, muchísimas gracias, bendiciones para cada uno de ellos. Y aquí tenemos a Elías, está lo que es moliendo. Mire, mire, Yanita. El maíz, dígame, Elías, que vamos a seguir el video. Yo no es que sepa las cosas, pero yo me las imagino. Está bueno. Y siempre ha sido así en las cosas que los trabajos para los... De los hombres, le voy a decir, ¿verdad? Porque yo siempre me lo imagino cómo se pueden hacer y siento que así son y por eso pregunto. Para ver y que me confirme. Sí, está bueno que pregunte. Pues cuando uno no sabe algo, hay que preguntarlo. Claro que sí. Así es, así que nos vamos a ver en el próximo. ¿Ah, sí? Sí, Elías. Uy. Ya. En el próximo. Sí, al próximo. Saluditos y gracias por estar con nosotros. Miren. Pura masita de campo. Pura masita de campo. Así que hasta el próximo. ¡Próximo! ¡No! ¡No!